Hola Hola, ay ay viene la Hola, todavía llego, se que puedo, ooo, 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 ooo. Ja 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 ja, se murieron XD, ayy. Ven Calamardo, te has superado a ti mismo. Bueno, que feo caso, lo bueno que llegue. Hola, ¿quieres ser mi NBA? Ay, todavía no empezamos, ya hay un tóxico, fíjate que no he tenido malos pensamientos XD. Maravillosa jugada. Pero que ven mis oídos, veo doble, debe ser tu hermana gemela perdida, amiga Ay no lo creo yo soy más hermosa que esa Mejor cárgame no he quiera ahogar ya que tú eres la más alta de aquí Eso tiene sentido para mí Ay no lo sé amiga pesas bien mucho Ah ahí viene el agua corramos leere, que el agua moja XD y mata No me diga Quédense quietos que los quiero matar, ven ven no te haré nada Ay no, jajaja esa espada ni corta XD Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embarajiñados, esto ni siquiera existe pero concuerdo con Bueno subamos a esta montaño Ese Robux es mi ooo Nooo me lo quitaste, dámelo Nunca lo olvides, todo lo que veas es miño, 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 miño Ay no que equivoqué de montaña, fuimos Vámonos, ¿qué? Ahora el agua es roja F en el chat Ay no, otra vez tú de nuevo con tu espada de un dólar Te voy a matar, carita malvada Hazte pa' atrás que el fuego quema No me digas Mi momento ha llegado Uff Skirtan Gracias por ver este video Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ver mis videos Bye Bye